Noticias, Ambato es un cantón reconocido a nivel nacional por la buena calidad de su pan y chocolate. Por eso y con el objetivo de dar visibilidad a los artesanos y emprendedores locales que elaboran estos productos y además atraer a los turistas nacionales y extranjeros, realizarán el festival del pan y chocolate denominado MIGA. Nuestra reportera Andrea Camacho nos da más información. Veamos. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Ambato realizará por primera vez el Festival del Pan y el Chocolate, un evento que busca resaltar estos dos productos que forman parte de la identidad ambateña y lo harán con el lanzamiento de una marca gastronómica. Que nosotros la denominamos MIGA, que esto quiere decir manifestaciones interculturales gastronómicas de la ciudad de Ambato. Lo estamos trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio de Ambato, la academia que es la UNIANDES, Universidad Técnica de los Andes. Estamos trabajando con la Asociación de Chocolateras con 35 personas. A su vez también vamos a tener el stand de cafeterías ambateñas, que son alrededor de 15 cafeterías. Los asistentes al festival podrán disfrutar no solo del chocolate y el pan, elaborado por más de 15 artesanos y emprendedores históricamente dedicados a esta actividad por más de 100 años, sino que además habrán otras actividades. Vamos a encontrar nosotros masterclass, también vamos a tener una zona donde van a hacer una rueda de negocios, donde también el emprendedor pueda vender sus productos ya a empresas grandes para poder tener una distribución a nivel nacional. También se realizará un concurso de esculturas, juegos lúdicos a raíz de la temática del pan y actividades teatrales y musicales. El objetivo del municipio es que sea un evento al que asistan turistas nacionales y extranjeros y que se convierta en una tradición de la ciudad de las flores y las frutas. La feria es totalmente gratis, esto se va a realizar en las instalaciones de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. Del 21 al 23 es por primera vez y pretendemos realizarlo por los años que vienen. Con este evento se busca recuperar tradiciones gastronómicas y apoyar a pequeños emprendimientos que no tienen la oportunidad de producir alcohol mayor y que a través de esta ventana puedan dar a conocer sus productos a diferentes paladares del país.